...del profesor Gustavo Constant, el interrogante que le acabamos de hacer sobre en qué ha mejorado el equipo, el rendimiento para el partido con Miguel. En estos días que tuvimos en la sala, que bueno, con Mayra que con él tenemos, hemos trabajado en eso, en la velocidad, en la precisión que tiene que tener el equipo de terceros en adelante. ¿Vamos? Sí. Sí. Vamos. Siguiente pregunta. Juan Santiago Núñez, ya lo sé. Yo le apropo. En el entorno de la realización del jugador sub-18 que la van a recitilizar, entiendo que algo de eso puede ser utilizándolo por este año, pero ¿cómo ha visto al resto de muchachos que ha estado probando el equipo de terceros en el otro día del primer equipo? ¿Cómo nos ve a ellos? ¿Qué está calculando quizás para ser el segundo de esos héroes? Sí, bueno. Tenemos a Aron, a Alay, tenemos a Chikanda Sonina y bueno, con esos chicos. Bueno, después lo vamos viendo, ¿viste? Tienen campeonatos de nueve, vamos subiendo las partidas rusas, es lo que nos dicen las técnicas del FCN, así que vamos subiendo a quién se van a acentarlo. Para mí, son muy chicos todavía. No sé por eso, para mí, para jugar titulares, es más, yo lo tengo de titulares, es mi equipo casi, que no es porque tenga, no ocupa el lugar, sino porque se ve que no puede dar mucho en la mitad de cancha. Y los demás chicos todavía les faltan, ¿no es cierto? Todavía les faltan. Es una edad, se entraron todavía como para ser en primera vez, ¿no es cierto? Hay pocos chicos de esa edad que tengan las condiciones. No, no solamente de las personas, pienso en general, puede haber otros chicos. Porque eso es lo que hicimos todos los tiempos. Yo he escuchado atento a Dauza también hablando. Es una edad todavía que todavía el chico no está preparado para estar en primera edición. Pero bueno, hay que dar parte a esto y estar, ¿no es cierto? Y tratar de, como estamos todos nosotros, que vienen a entrenar todas las semanas con nosotros, que conviva. No sé, no sé, no es que después, por ejemplo, sean también los tiempos, que son las 18 en la Reserva. Pero a mí, a mí, tienen las semanas para que no se me ayude a sentir a sus compañeros, a Rose, a trabajar con un jugador de primera, a chocar con un jugador de primera, no a mí, porque es el Toledo de la Sub-18. Así que hay que preparar a los chicos. Yo pienso que todavía hay pocos chicos de esa edad que estoy preparado para acentuar en la tercera edición. Buen día, profesor. Buen día. ¿Está definida la situación de los jugadores que están participando en la selección ecuatoriana que están hoy en Portugal? ¿Usted hace a Máximo Manguera, le alcanzaría a ellos o lo descarta totalmente? No, no, el gaso está bien descartado totalmente. 99.13. No, el gaso está bien descartado, entonces imagínate que juegan el miércoles, tienen todo el vuelo del jueves, todo el día. Viajar a Loja, jugar en Loja en una cancha pesada seguro porque, a lo que se me ha entendido, está lloviendo mucho. Y volver a viajar después el domingo, todo el domingo, hasta el igual, porque nos vamos a las nueve de la mañana y llegamos a las nueve de la noche. Y después jugar el martes, sería reventado. Así que paredes y el gaso están descartados. Es cierto. También, a mí la mano, como el cuarto, el día vamos a atacar porque hoy no ha atado, hoy no ha atado. Y bueno, hay dificultad, no ha ayudado a tener antes de irse. Bueno, no, no se hacía el interés, ¿no? Bien, que es pregunta fuerte, no vale, que está a los clientes. Buenos días, buenos días. Profe, trato de dos jugadores, dos temas puntuales. Los de Luis Juan y Nazareno. Le han dado la vuelta, le han dado el rendimiento que le han mostrado en este periodo. Pero que todo tiene una motivación original, Nazareno, por volver. ¿Lo ve como para tratar de titular el próximo día viernes contra Loba, una? Y la otra, por favor, diga, ¿está bien físicamente o está en el tipo de conflicto que ha tocado físicamente? Bueno, es el que ha tocado. Y en Nazareno, la verdad que estoy muy contento. Muy contento por él, lo personal, que vuelva, ¿no es cierto?, a jugar desde tanto tiempo, que ya está habitado. Es una alegría. Y en este momento muy contento yo con su reunión, ¿no es cierto? No va a ser el partido de la familia, no se trata de rival. Yo siento que el más trata de rival no es como lo demuestra. Y va a ser un gran partido, con muchas ganas. Y estamos bien, estamos bien ahí con el pan, porque también hay más ruido que está viniendo en la lesión. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene posibilidad de que se acaba de arrancar el día más. Ah, el día tenía una pequeña molestia. Este, trabajó, trabajó bien, ¿no es cierto? Pero está con una pequeña molestia que vamos a cerrarla cada mañana. ¿No hay idea de que viene a los viajes? No, no, si no hay eso, porque no vamos a hablar para el marzo. Pero en Italia no realizamos el interés. En este caso, mañana a las 12 de la noche se habrá que conocer a las 12 del día de los jugadores que viajan. Siguiente pregunta, Daniel Ailera, Radio Don Cali. Buenos días. Buenos días. Sí, obviamente que después del partido con Loja usted regresa, que el domingo ya está viajando para Montevideo, para el partido Copa Libertadores. No va a haber poco tiempo realmente para hablar sobre ese tema. Por eso quiero ir directamente a la pregunta de la Copa Libertadores. Habiendo observado, un poco ya el plantel que tiene el equipo nacional, que es un plantel veterano, no es un plantel tan joven, pero es muy experimentado. ¿Qué balance hace usted referente a este rival, a su primer rival de Copa Libertadores en el parque central? Sí, sí, volvemos, participamos, volvemos el sábado a la mañana, nosotros de Loja les vamos a dar, les vamos a dar, cada uno se va a su casa, ahí, y después entrenamos el sábado a las 7 de la tarde acá, y hoy quedamos concentrados para el viaje del domingo. Perdóname, tiene que darse a quedar eso. Lo mismo, pero lo que pasa es que yo pienso que no, no colocó todavía los 11 en acá en los internacionales que nos van a enfrentar a nosotros. Estuve siempre cambiando mucho, yo lo fui siguiendo mucho con gente en Argentina, que vivían en Paraguay, jugando partidos, pero siempre estamos rotando mucho, me refiero mucho que venían a Ciudad Ñigue, pero bueno, tiene como equipo, tiene un papel de mucha experiencia, de selección, de verdad que tiene mucha batalla. Capaz que es un equipo que no tenga la velocidad de otros equipos, pero los equipos iguales siempre son duros y no se me acuerdan. Sí, es que uno se imagina, no es cierto, se imagina que va a tener lo mejor. También están jugando, son jugadores de experiencia, como te dice antes, jugadores que tienen mucha batalla, como el cine, que ya van a dejar los tiempos, por eso no saben que no hay que hacer en ese partido que no hay que hacer. No me gusta hablar de partidos de este, porque es un partido que nunca he comentado. Pero en el pasado nos vamos a hablar en estos días, no puedo decirle, que no hay que hacer un partido inteligente, un partido intenso, un partido de vida y de vuelta, que es la más convenida de nosotros. Siguiente pregunta, yo creo que tomará Radio Tocicano. Buen día, profesor. Buen día, amigo. Cuando las cosas no le salen bien a un director técnico con su hijo, ¿qué es lo primero que hace? En este caso, su persona, ¿qué es lo primero que hace cuando las cosas no le salen bien? Primero, está tranquilo. Está tranquilo. Ver que nos estamos equivocando, ver lo que tenemos que corregir, ver cómo estamos, hablar mucho con los chicos, cómo se sienten ellos, así que eso es lo que hago. Está hablando mucho, está encima de ellos y tratar de que... poner bien a los chicos. En el fútbol, yo digo siempre, la única verdad son los jugadores. Y si no están bien ellos, es imposible que podamos hacer algo bueno. Entonces, vos, uno quiere decir, sí, sí, o siempre tratar de darle todas las herramientas al jugador para que esté bien, para que se ponga bien. Y esto. Esto es una realidad, escucho a veces algunos que hablan. Nosotros, después de una para de treinta y pico de días, es lógico que el equipo esté así como está hoy. Porque después tuvimos veinte días para que empezamos el campeonato. El Lapa fue el primer partido, el segundo otro día. Después del partido, viene a partir. Fue 90 minutos, el Lapa fue. Y hay cosas que pasan, ¿no es cierto? Entonces, uno está tranquilo. Yo sé lo que tengo, yo confío en Marte en mi trabajo y confío en Marte primero en los jugadores. Así que yo estoy muy tranquilo y si bien no empezamos como queríamos, tampoco estamos en el peor momento. Yo nunca me he conseguido estar en ser el mejor ni ser el peor. Uno trabaja siempre para poder lograr este equipo a mi mejor manera. Pero yo estoy muy tranquilo y sé que este equipo va a andar bien y va a funcionar muy bien cuando estemos bien junto a todos. Ahora que se hace la última, por favor. Usted es el director técnico del equipo y quien habla simplemente un preguntador más. Diego Mar, le estoy preguntando siempre y siempre. ¿Por qué cuatro arqueos y por qué se queda fuera Jérgen Sedeño y también el chadrito Víctor Progracios? Jérgen Sedeño, ¿no? Jérgen Sedeño, ¿no? ¿Cuánto arqueo? ¿Cuánto arqueo? Lo que nos pasó el año pasado. La verdad. Esa. La de Sedeño, ¿por qué? Porque tenemos a Palazza, tenemos a Garzo, tenemos a Baradello, tenemos a Campo, tenemos a Garzo, tenemos a Garzo, tenemos a Garzo, tenemos a Garzo y tenemos a Garza, tenemos 5 laterales, y uno que no puede jugar. Igual la lista todavía, la que se predicó aquí, la que dio, todavía no es la oficial. Nosotros la lista oficial la vamos a ver el día jueves. Sí, está cercado, sí, está cercado, pero más o menos, es lo que uno ve, pero nunca, siempre que esté en el último momento, por la vida, que no sabe lo que puede pasar, no es cierto, en el fútbol de acá, se presentó hace un día y pasó. Así que hay que estar trabajando en el plan. Última, dos preguntas. Sí, está, dos. 99.3 FM. Sí, no sé, bueno, yo creo que los dos se queden, esto es largo, ojalá que se queden, ¿no es cierto? Después hay una concesión de jugador, como siento. Esto, me parece que los chicos, acá hay que entender una cosa, estar en Barcelona, y no es fácil, acá hay que competir. Y el jugador, tiene una mentalidad, que dice, bueno, yo tengo a, qué sé, adelante mío, está Arroyo, está Daniel Nido, todo eso. Pero voy a competir por el lugar. Después con la cabeza de cada uno, y la persigue cada uno, y dice, no, yo no quiero pelear en esto, es como todo. Sí, 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 sí. Ya comienza la presentación en la Copa Libertadores. ¿De qué manera podría transportar o influir en el trabajo o la planificación del trabajo del equipo, lo que fue un dolor de cabeza el año pasado por la participación en la Copa Americana del Equipo? ¿Cómo podría transportar o influir la participación en el trabajo diario del equipo? Sí, bueno, tenemos que ser muy inteligentes nosotros en cómo programamos todas las semanas, por cada partido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora nosotros partimos de visitantes en Loja, que viajamos mañana. Llegamos el sábado, llegamos el sábado a la madrugada acá, el sábado, sí, a las siete de la mañana salimos para acá. Llegamos el domingo, tenemos un vuelo todo el día. Nos vamos, salimos de acá a las siete de la mañana, en las nueve horas del avión, y llegamos nueve y media de la noche a la uruguaya, que estarían siete y media de acá. El equipo dice doce horas. Y después el marco le hace un partido. Si nosotros vamos a poner los mismos hombres, si lo vamos a poner el domingo, el día, y después el marco los va a matar. Por eso, tratamos de armarnos la mejor manera, para poder competir en la mejor manera, en los dos campeonatos de la mejor manera. Siguiente pregunta, Gustavo Álvaro de Radio Super. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profe. Cuando está hablando de que va a poner la mejor plantilla ante Liga de Loja, ¿se está refiriendo a un equipo de contragolpes, o teniendo las alternativas para lo que presente el rival ante la Liga de Loja, profesor? Considerando que Carlos Gruenzo no va a ser tomado en consideración, primero porque el reglamento todavía le faculta a los técnicos que estarán desde la cuarta fecha, que puedan ser tomados en cuenta los 18, profesor. Gracias, buenos días. Buenos días, amigo. No, pero vamos a tratar de hacer un equipo, no es difícil, trabajamos un equipo que sea más aplicado y más rápido, que ya corte no hay ganas. En eso hemos trabajado mucho la semana, sabemos que la calle está subiendo mucho, que la gente está apretada, necesitamos jugar rápido, y en eso. Y en el grueso, amigo, no me escuché lo que dije antes, eso para mí es, no es que juega por el suma minuto. La he hecho picando ahí. El giro, ¿no?, de un torneo, no sé si le va a dar descanso a él, o lo va a tomar en consideración, porque si lo va a tomar en consideración, me imagino que ahí en esa posición quedará del lado Nicolás Volteo. Te lo voy a decir porque soy mi amigo. Y eso va a jugar. Claro. Ten, Jack, ten, Jack, ten.